¿Cómo se encuentran este día? ¿Cómo se encuentran este día? Jueves, ya casi viernes, la verdad que sí, lo bueno es que está lluvia. Este clima está para estar acostado. Pues sí. Más que mañana no tienen clase ustedes, van a ir directo de sus trabajos a sus casas. Se supone, aunque a mí me espera un tráfico terrible mañana, es que los viernes es así. En serio, ¿por qué se da tanto tráfico los días viernes? Yo creo que porque, pues sí, toda la gente quiere llegar ya a la casa, hay que ir al súper, hay que ir a comprar cosas. Bueno, en fin. Bueno, la ventaja de trabajar desde casa. Sí. Bueno, chicos, vamos a esperar dos minutitos más antes de que empezar la clase y les comento. Hoy vamos a terminar de hacer el pequeño examen y después vamos a hacer un repaso. Solo tengo que repasar con ustedes dos temas, uno es medio extenso y el otro es medio corto. Así es que después de eso van a estar ready para hacer el examen. Para mientras, relájense, te adquiricen y verán que van a sacar una excelente nota. ¿Cómo siguió su hija, Roxana? Pues lo llevé otra vez ahora porque no, le habían dado un antibiótico y como que no funcionó, entonces hoy me le dieron otro. La verdad que está en Coyuca, es alergia, le tienen que, a ver, después del tratamiento habría que buscarle de dónde porque nunca le había reaccionado el cuerpo así. Está como aquí. Pero me comentó usted que solo era polen lo que le había así como picado y en uno que otro insecto. Sí, pero yo creo que es un conjunto de todos. Es que fíjense que a ella le hicieron unas pruebas de alergia hace un año y ahí le salieron varias cosas, colorantes, gramas, insectos. Entonces, como son cosas a lo que siempre está como expuesta, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, ahí, ahí anda la muchachita toda pañosa, le digo yo. Jejeje. Con calamina se le ha pasivo un poco la, la alergia. La picazón, ¿verdad? Sí, ahí la vamos a bañar en calamina rosada. Jejeje. Esperemos de que se mejore. Sí, primero Dios, gracias. Bueno. Bueno, chicas, es hora. De antemano les agradezco que hayan estado a tiempo. Sé que alrededor de todo el país se está lloviendo. Aquí en antiguo estaba, ha estado lloviendo desde las seis de la tarde hasta como las siete y media. Que se ha calmado. Y durante el día, pues ha estado así. Que llueve, se quita, llueve, se quita, se queda alrededor. Muchos están sufriendo debido a eso. Así que vamos a comenzar con un pequeño repaso antes de todo. De lo que hicimos ayer. Si se recuerdan, chicas, ayer estábamos aprendiendo. O mejor dicho, aprendimos. Sobre los Quantifiers. En qué parte van de la oración. Qué significa y cuándo vamos a ocupar solo uno. Vimos un video. En el cual, pues, se nos explicó a detalle. Incluso vimos dos videos ayer. Luego de eso hicimos las pruebas. Y salimos excelentes. Y hemos dejado pendiente este. Hicimos la lectura ayer. Pero les pregunto. ¿Quién de ustedes, de los que nos encontramos ahorita, ya lo respondió? Roxana, excelente. ¿Qué de usted, Liliana? ¿Ya lo respondió? Examen 2. Excelente. ¿Qué di usted, Sandrita? ¿Ya lo respondió? Hola, hola, Pichar. Me acabo de conectar. Excelente. No se preocupe. Pero sí, ya lo contesté. Perfecto. Les felicito de antemano. Y me gustaría saber cómo lo sintieron. Lo sintieron difícil. Ajá, Roxana, ¿cómo sintió usted el examen? Sí, sí. Y usted, Sandra, ¿cómo lo sintió? Hola, hola. Contesté el que está ahorita en pantalla. Ajá, este. Sí. ¿Cómo lo sintió? Pues, logré entender la... La lectura. La lectura. Ajá. Este. Aclaré ahí viendo también a los compañeros. Y sí, cuando ya veía las respuestas que ellos habían puesto. Pues, sí, ya. Ya me iba como a la lectura y ya logré aclarar que sí, así era la respuesta. Perfecto. Perfecto. Y cuénteme, ¿cuáles fueron las que le... con las cuales estuvo inconveniente? Creo que era la cuatro y la dos. Fíjese. Cuatro y dos. Muy bien. Le pregunto esto porque ahora, después de este pequeño review que le vamos a dar a este examen, voy a explicarles estos temas. Present Continuous. Do or Does. Can. O sea, los auxiliares, incluyendo Wood. Y los... Veamos, ¿cuál es el otro? Los Quantifiers. Esos tres temas. Porque esos tres temas van a ser esenciales para el otro test. El test final, el que se divide en cuatro partes. Por eso le pregunto. Si usted tiene bastante duda, pues dígame. O si alguien tiene duda de este tema ahorita, ahorita es el momento de aclararlas. Muy bien. La dos dice, Which child is not benefit from you this work? Bueno, nos venimos aquí y leemos. ¿Cuál era la respuesta de la dos? Liliana. Roxana. Roxana, ¿me puede ayudar con la respuesta de la dos? Sorry. Estaba ahí navegando en el otro lado. No se preocupe. ¿Cuál es la respuesta del número dos? No tengo abierto el... No, no se preocupe. Pero creo... Me recuerdo, creo que era... Este... No es Josh, es el otro niño. Ay, pero es que en su pantalla no alcanzo a ver. Por eso me quería meter en el otro. Ahorita, ahorita. Gracias por decirme que no alcanzan a ver. Ahorita expandimos. Please. Just a moment, guys. Ok. It's not Josh. It's this. It's Ben. It's Ben. Yes. Bueno. Si nos fijamos en estos tipos de ejercicios, realmente se pone a prueba cuánto hemos aprendido. Una forma de hacerlo es con palabras claves de todo lo que ya aprendimos. Y como les dije, el que estemos nosotros poniendo en práctica temas que ya aprendimos. Un ejemplo. Si ya aprendimos sobre el Word y ya aprendimos también sobre los adverbios y los... de tiempo y los Quantifiers, podríamos poseer o practicarlos juntos. ¿Por qué menciono esto? Porque si se fijan en el párrafo encontramos lo mismo. ¿Qué encontramos aquí? Algo que aprendimos al inicio. Impossessive. Pronounced. Exacto. ¿Y aquí qué va seguido? El Dacent. El Duo y el Dacent. Eh... Vamos a preguntar, Lorena, ¿para qué sujetos ocupamos el Dacent? Lorena, ¿me puede ayudar, por favor? Muy bien, Lorena no se encuentra disponible. Sandra, ¿me podría ayudar, por favor? Tercera persona. Exacto. ¿Y cuáles son esas terceras personas? ¿Se recuerda a alguien? He, she, it. Exacto. He, she, it. ¿Recuerden eso? Y la mejor forma de poder escribir en negativo, aquí lo ponen en, 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 así, eh, una contracción. And it's okay. When you are talking with someone, or when you are writing something that is not so formal, you can use contractions. Pero ya sabemos que las contracciones solo son n' t, y si ya termina en una n, solo t. Ahora bien. Permítanme. Ya revisaré el teléfono un momento. Ahora bien. ¿Qué demás vemos aquí? Ahora. Ahora. O right now. ¿Qué es? Liliana, ¿me podría ayudar, por favor? No se preocupe, lo que estamos haciendo ahorita es revisando la. Ajá. Las. La plataforma. El último ejercicio que tenía en pendiente, los que no lo han hecho, pues pueden hacerlo ahorita. En las cinco, ¿cuánto es? No se preocupe. Esto. Lo que dice right now. Ah, sí. ¿Qué, qué es eso que dice right now? ¿Cuál es el nombre? ¿En qué parte? Eh, permítanme que el mouse no me funciona bien. Ajá. Igual a mí se me queda acabada. Este es el teléfono y me queda la. La imagen. No. Permítanme. Voy a ocupar otro mouse porque sí, el mío ya dejó de funcionar y no sé por qué. En esta, en estas tendríamos que poner la, la, los nombres, los nombres de las. Sí, en este tenemos que poner los nombres. Si tú lees donde dice Ben, hay una palabra que dice right now. ¿Cómo se llama? Lo mejor el mouse os pudo, que es tu micrón. Lo puedes ver. Ay, sí, ya. Es aquí. Está. Es esta rupe. Lo voy a sacar. Esto cabalés. Ah, que dice right now. Como se llama? ahora esa es la traducción gracias Álvaro pero el nombre Álvaro ¿cuál es el nombre de eso? ya sabemos que estos son los posesive posesive son como de pero estos ¿cómo son? ¿cómo se llaman estos? eso pero en inglés es yes advert of time o las preposiciones de tiempo este sistema ya es algo que ya lo vimos si se fijan este mismo párrafo encierra todo lo que ya vimos en esta clase ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? muy bien para poner en contexto porque he visto que que se han conectado unos hace poco muchas gracias por conectarse de antemano estábamos con sus compañeros revisando esto la mayoría ya lo hizo y se les agradece les pregunto a los que se acaban de conectar hace poco ya lo hicieron ¿sería José? yo sí lo hice perfecto ahora bien siguiendo con esto ahí me comentó alguien que alguien tuvo problema para o sea no problema sino que alguien al inicio tuvo un poco de dificultad con la 2 y con la 4 les pregunto esto porque hoy después de ver esto vamos a hacer nosotros perfecto le agradezco mucho bueno usted nos va a ayudar diciéndonos la respuesta de esto en un momento pero antes quiero clarificar algo con sus compañeros que aún no lo han hecho en el examen final señores les voy a dar una mano y la mano será lo siguiente les voy a explicar ciertos temas que serán esenciales para ese examen ¿cuáles son? los auxiliar verb que ya conocemos que es do can el verbo to be y también el will también vamos a ver present continuous pequeño review rápido a verb of time y eso después harán el examen ahora bien ¿alguien de ustedes les costó o tiene algún comentario sobre este examen? un teacher en las tareas de la casa yo entendía que era solo este Steve pero dice que era Steve y otro niño muy bien vamos a contestar esto y en un momento vamos a verificar eso ¿cuál era el nombre? ¿cuál era el primero? ¿which children are benefit? ¿quién? ¿José? o Lily dinos ¿quién es? Emily vamos a ver algo Josh Judy working Judy working está hablando ¿de qué? ¿qué es Judy working? ¿a qué eso nos referimos? si ellos están trabajando más o menos ¿which children are benefit from Judy working? o sea trabajar exacto es un posible ahora el siguiente ¿which child is not benefit from Judy working? it's Ben which family member is enjoying more freedom Aide ¿tú que ya lo respondiste? o Roxana no Aide la número cuatro muy bien Roxana me puede ayudar con el número cuatro Josh Josh también yes Steven ahora ahora veamos algo ¿por qué Steven and Josh? Emily Benz and Josh Steven ¿por qué le ayuda a ella con las tareas de la casa en Josh dice house 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 work estábamos hablando ayer que son los queseres de la casa ¿cuáles son los queseres de la casa? mob clean de 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 flor eh also what else ¿qué otro sería que ser de la casa? Cook en cuatro en la cuatro son dos es Steve and Josh Steve Steve and Josh está corriendo las cinco ah perdón en las cinco sería solo Yuri Steven Josh and Yuri thank you en la cuatro Steven and Josh y en las cinco vamos a ver Steve es que en la cuatro confunde porque solo menciono que hace las tareas de la casa pero aquí en el ejercicio considerados aquí lo pone malo ya vamos a revisar qué es lo que está mal ahora responde a tu pregunta y te es esto lee no está mal escrito está mal escrito es Emily lo siento muy bien ahora respondiendo la bueno la pregunta es esto lee now that Judith is working Steve has to help more with the house work ese es uno ahora veamos que hay de Josh Josh is enjoying his new freedom after school he is playing his music louder and spending more time on the phone and he also doing a few household chores pocos deberes del hogar muy bien hay que ver algo tenés razón aquí esta es errónea permítimela voy a reportar voy a dejar de compartir un momento muchachos permítame chicos ahorita estoy enviando esto gracias Perfecto chicos, muchas gracias Bueno vamos a someter Y ahora vamos a dar un pequeño review Voy a compartir La whiteboard Muy bien Ahora muchachos Muchas gracias por hacerme ver eso Aide, tiene usted toda la razón Vamos a seguir Con el examen ¿Cómo quedaba la 4? La 4 es Steven Josh, déjenla así Pero ya reporté que debería ser solo Steve Porque tienes lo correcto Josh se la pasa ahora haciendo más cosas para él Que ayudando en casa Él hace pocos Muy bien, ahora siguiendo Vamos con la whiteboard Quiero repasar algo con ustedes ¿Cuál es la estructura Para el DOO, señores? Aide, ¿cuál es la estructura del DOO? Muy bien La estructura del DOO La sentence con DOO es Se encuentra bien Muy bien Muy bien Subject Auxiliary bird 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 And complement Más Period Y si es negativo Aquí le agregamos NOT Esto es para qué, señores Para DO y para QUIEN Y para DAS Recuerden eso Ahí está la clave Si no es negativo Solo borramos esto Y ya lo tenemos Para DO Para DAS Y para QUIEN También para B2B Hablando en Simple Present But what about Present Continuous ¿Qué hay de hacer Que el Present Continuous? ¿Cuál es la estructura Para el Present Continuous, Erika? Plus ING Exacto Subject Plus Auxiliary bird In this kind of cases It's bird B Plus Bird With ING form ¿Cómo? Plus Complement Plus Bird ¿Si se fija? Son casi iguales Auxiliary bird El bird This is base form Most of the time And this is With ING Pero si se fijan Es lo mismo ¿Qué es lo que Va a diferir El verbo Que va en ING Aquí que Bueno, no sé Por qué no me deja evitarlo ¿Qué hay del otro? Vamos a hablar del Voodoo ¿Cuál es la estructura De Voodoo? Es igual Subject Plus Auxiliary bird Plus Lie to Plus Verb Plus Complement Plus Period Lo sé Son muchos Plus Pero Es que es igual Look at this Subject Auxiliary bird En este caso Tiene algo extra I like to En el caso de Would Y Would Not El verbo En base form En base form Complement En period Eso es lo único Que tiene que ponerse Atención A la hora De hacer O de verificar Las Sentences A la hora De escribirlas Ahora bien Les pregunto ¿Qué When I speak Using the Bear Or the Auxiliary Bear Do or Do or Do What Is the Meaning Of That Conversation Si yo Cuando estoy Hablando Ocupo Do or Do ¿Cuál es El significado Del Do or Do En la Conversación Alguien sabe Ambar Durante la oración Figura como un verbo En como hacer Pero si es pregunta Es un auxiliar Exacto Viene representando Si es como pregunta Como el question mark Que le ponemos En el español Si se fijan Nosotros En el español Ocupamos Los dos Question mark El que va Hacia abajo Y el que va Hacia arriba Al final Pero en inglés Solo ocupamos Solo el que va Hacia arriba Al final Quiere decir Que el auxiliar Sirve como eso Pero bueno Lo que dijo usted Es cierto Do or Does Viene Usiéndose Para cosas Que podemos hacer What about Ken Erika Para que ocupamos Ken Muy bien Al parecer Erika Tiene problemas De conectividad Aide ¿Me puedes ayudar Para que ocupamos El verbo O la auxiliar Ken Bueno Creo que El de Yo puedo Es puedo Gracias Muchas gracias Por ayudar José Y significa Puedo No yo Recordemos que Ken Just can Es puedo Si le creamos I can Es como yo puedo But Es modal Exacto Es poder Pero no significa De fuerza Sino debilidades Más que todo Para describir Tus habilidades Muy bien Chicos Ya llegó La hora Voy a dejar De compartir La whiteboard Y vamos A hacer El examen Final Para ti Hay de que Ya hiciste El examen Final Por favor Revisa Los temas Antes vistos Y las respuestas Que faltando Diez minutos A las 9 Lo vamos A revisar Bueno Abran sus Plataformas Y pondré El cronómetro A las 9 Gracias. Gracias. ¿Ustedes pueden, chicos? Y, de favor, no estén ocupando el chat público para hablar de eso. Yo no sé si se puede preguntar, pero tengo duda. ¿En qué tiene duda? En la parte B del examen. No puedo ver ahorita el examen porque estoy viendo eso. Así es que dígame, ¿qué es lo que le da duda ahí? Es que dice que utilicemos el presente continuo del verbo. Entonces, el primero menciona estar. Entonces, el presente continuo es solo agregarle el ING prácticamente a la mayoría de verbos. Ajá. Pero no me toma ninguno. ¿No qué? No me toma ninguno, Leo. Acuérdese. Acuérdese. Ese es solo una parte de la estructura. Hay otra parte ahí que se tiene que hacer. No solo es agregarle los verbos. Antes del verbo con ING va algo. Tendría que ser sujeto. Tendría que escribirlo en cada respuesta. No el sujeto. No. Vaya. Va un auxiliar. Un auxiliar verb. Va. Recuerden, por eso les preguntaba, si tienen dudas sobre algún tema, díganlo. ¿Para qué? Para que puedan hacer esto. ¿A mí me da amnesia? Sí. A mí me da amnesia. No, no, por eso. No, 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 no. Gracias. No me sale la disponibilidad del certificado. ¿Qué será? Me pone una fecha, nada más. ¿Qué fecha le pone? Veintinueve. ¿Puede compartir pantalla, por favor? No ve. Sí, le veo. Dice examen final. Y tiene el cheque. Ya sé por qué. Ajá. Si fija, ni la sección uno, tres, cuatro o cinco están completadas. Para que usted los tenga, tiene que completar eso. ¿Y por qué no estarán si todas las terminé? Ábralas. Vamos a revisar ahorita. Ahorita vamos. Es cierto, teacher. A mí en la sección cuatro me parecían como cuatro videos sin ver. Y los reproducción. Ajá, los tuve que reproducir nuevamente para que me cargara el chequecito. Aquí están todos chequeados. Los videos son los únicos que tienen que darle play. Así se le van a ir dando los cheques. Entonces le doy play a todos. Sí, a todos. Con eso. Si usted ya tiene todos los demás en cheque y solo los videos son los que no tienen cheques, como le dijo ahí. Ajá. Solo eso. Ya después de eso le van a aparecer ahí el certificado. Ok. Voy a hacer eso ahorita. Perfecto. Ahora les pregunto. ¿Hay alguien más que ha tenido inconvenientes con la plataforma? No. No. No, no, no. Gracias. 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 ¿Terminó? No, Tricia, todavía no. Perfecto. ¿José? Casi. Ámbar. Tengo problemas en dos, Tricia, de esas que le dije, las demás ya las respondí. Comprendo, Ámbar. Erika. Hello, good evening. ¿Cómo va? I finish. Perfecto. Y ya le parece cheques en todas las secciones que hemos visto este módulo. Sí, ya. Ya puedo descargar el certificado. Perfecto. ¿Liliana? Sí, ya puedo descargar el certificado. Perfecto. ¿Liliana? ¿La segunda parte? Eh, primera parte. Ya vamos a ver. ¿Lorena? Finistic. Finistic. Perfecto, Lorena. Y le sale todas las secciones con chequecito. Sí. Sí, completo. ¿No tuvo problemas para descargar su certificado? No. Perfecto. Jennifer. Finistic. ¿Y tiene chequecito en todas las secciones? Yes. ¿Tuvo problemas para descargar su certificado? No, teacher. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar que las personas que aún no han terminado lo intenten hasta que termine el tiempo que hemos predispuesto. Luego de eso daremos un pequeño review al examen. Entonces Infinity. ¿Se le hicieron esos recursos recursos para descargar su certificado? Ahora exportamos una cosa sinoyu tres segundo y luego de eso, yo soy зам мет. Gracias. Perfecto. Perfecto. El tiempo ha terminado, señores. Felicidades. Ustedes han pasado ya el nivel principiante intermedio. Los felicito. Todos han sido unos excelentes estudiantes y he visto como muchos de ustedes han mejorado inmensamente. O sea, no les he visto una mejora pequeña, sino que todos he visto unas grandes mejoras. Ahora bien, si no han terminado el test, no se preocupen. Ahorita le vamos a dar una revisada entre todos. Vaya, el primero era un audio que teníamos que escuchar. ¿Alguien me puede decir sobre qué trataba el audio? ¿Aidea? Ya no me acuerdo. Muy bien. ¿Ambar? ¿De qué trataba el audio? Acerca de cuántos hermanos tenían. Acerca de. Acerca de. Acerca de cuántos hermanos tenían. Perfecto. Gracias. Excelente. ¿Era algo fácil o teníamos que tener un aptiplice? Ahora bien. Yo sé que no solo es el hecho de escucharlo, sino que algunas veces nos da un poco de miedo y frustración cuando no entendemos algo, cuando vamos a hablar con desconocidos, más si nos hablan en inglés. Por lo tanto, les voy a dar un tip. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta la música. Procuren aprenderse una canción en inglés o una que les guste. O sea, no importa que el inicio la pronunciemos extraño, pero háganlo. Pero intenten escuchar la canción e identificar de qué habla la canción. Si pueden tratar de encontrar la estructura de alguna sentence, como la del present continuous, do or does, el can, etcétera, el simple present, el will, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque me admira que todos puedan escuchar el audio. Son excelentes. Incluso para leer son número uno. Pero entre más practiquen su speaking y su fluence, al finalizar el curso, ustedes van a poder hablarlo como natives de ser posible o de una forma experta. 95 a 100 por ciento del inglés lo van a manejar. Ahora bien, vamos a la B. En esto, si se fijan, estaban los auxiliares. Do o does. En would. Exacto. La primera era would. ¿Cómo lo podemos identificar? Se recuerda lo que les mostré antes de que hiciéramos el examen? ¿Cuál era la estructura de would? ¿Alguien se recuerda? ¿Roxana? No se preocupe. Díganos, ¿se recuerda cuál es la estructura de Wood? Hace un momento lo dijimos antes del examen. Ah, sí, 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 perdón, como estoy distraída, perdón. No se preocupe todos, todos y se les entiende porque venimos de trabajar todos y venimos a estudiar. Por eso intento dar lo mejor en las clases para con ustedes, porque sé que su esfuerzo tiene que ser Pues, vale, Wood, el sujet, es, auxiliar Wood, then, like, bear, bear y complementar. Bueno, y si es pregunta, solo le damos vuelta. Ajá. Iba a ser Wood, and you. ¿Cómo le vamos a diagnosticar que iba a ser like to? You like to see a movie. ¿Qué podría ir aquí? ¿Te gusta ver más películas esta noche? No tiene sentido. ¿Ustedes le somos Ken? ¿Puede gustarte ver? No tiene sentido. ¿Ocupamos Wood? Sí, tiene mucho sentido. Bueno, vemos aquí. En las dos, en estas dos. ¿Por qué podría haber sido Du? Fácil. ¿Yu? ¿Por qué no puede ser Wood? ¿Por qué no tiene el tú aquí? ¿Y por qué no hay otro verbo, sino que hay un ounce? Horrors, movies. ¿Y por qué no puede ser Das? Porque recuerden, he, she, it son los únicos que pueden ocupar Das. Ahora vamos con la tercera. ¿Qué tipo de música? ¿Does your friend Ricardo like? ¿Por qué das? Si dice you're. Fácil porque estás hablando. Esa tercera persona. Exacto. ¿Quién es esa tercera persona? El amigo de Ricardo. Ahora vamos a la segunda parte. Muy bien. Recordemos. La estructura de toda sentence, casi siempre, y es bien raro que no sea así, va a ser. Subject. Auxility verb. En verb. Y el verbo puede variar, puede estar en forma base, continua, que es ING, en pasado, pasado por principio. Verbo puede haber una infinidad, 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 infinidad de formas. Igualmente hay diferentes tipos de verbos irregulares que cambian. Ahora bien, en este caso, recordemos. ¿Cuál era la estructura para el Present Continuous? Subject. Verbo B. Verbo plus ING. Complemento o Question Mark. Para pregunta. Verbo B. Subject. Verbo with ING. Y el verbo B. ¿Cómo era? I am. He, she, it, is, is, and are you with they are. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ahora bien. ¿Alguien tuvo problemas en este? Sí. Muy bien. Ahora le voy a preguntar. Liliana, ¿me puedes ayudar? Por favor. O Erika, ¿podrías ayudarnos? Por favor. Voy. Sí, se lo estaba corrigiendo. La que me hacía falta. No se preocupe. No hay problema. Vaya, Liliana. Dígame, ¿por qué aquí ocupe das o el verbo do en vez de play? Sí. Bueno. Si se recuerdan. Ayer, antier creo que fue que hablé sobre eso. Cuando hablásemos de porte de una sola persona. ¿Qué implica una sola persona? ¿Por qué la hace? Exacto. Exacto. ¿Por qué lo está haciendo? No es un juego de equipo. No es un juego en el field. Cuando ocupamos play. Si se fijan, béisbol. ¿Dónde practicamos béisbol? En un diamante que está dentro de un field. La siguiente parte era en la última. Read and comprehension. Nuevamente. Solo es de prestar atención en esto. ¿Alguien tuvo dificultad aquí? No. Bueno. Bueno, chicos. Lili, ¿logró responderlo todo o le pongo nuevamente el examen para que pueda corregirlo? Ya, ya. Gracias, ya. ¿Tuvo problema con su certificado o lo logró obtener? Sí, ya lo logró obtener. Gracias. Perfecto. ¿Alguien ha tenido problemas con su certificado? Tícher, terminé el examen, pero no sé dónde darle para ver el certificado. ¿Alguien nos puede ayudar con su certificado? Muy bien. ¿Alguien nos puede ayudar con Sandrita? ¿Qué está ocupando? ¿Una computadora o un celular? Un celular. Un celular, dices. Un celular. ¿Alguien nos podría ayudar? Muy bien. Asegúrese de que todo tenga chequecito y al finalizar el nivel 5, le debe de dar a usted un mensaje diciendo que ya puede descargar el certificado. Si no, tiene todos los chequecitos, pero no me da el mensaje. No le da el mensaje. Voy a reportar eso. Si verifiquen bien, si ya todas las secciones tienen chequecitos y escríbanme al grupo. Yo lo voy a reportar. Bueno, los dejo. Felicidades. Espero verlos algún día en otro módulo y que tengan un excelente, pues, fin de semana. Muchas gracias por todo, Tícher. De nada. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.